Una persona que acababa de terminar una relación amorosa movilizó al ejército ya que por tratar de molestar a su exnovia, llamó a los elementos castrenses alertándolos por la presencia de hombres armados y personas levantadas en el auto de su expareja. ¿A qué números hablabas y qué es lo que decías? Que había gente secuestrada ahí con ellos. ¿Qué más? Y en su carro los respetidos y ya. ¿No pensaste que te fueras a meter en este problema? No. ¿Qué le dices ahora a tu novio? Nada, no tengo más que decir. ¿El problema con tu novia por qué fue? Ya no voy a hablar más.